La Carta del Apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros Los que ya antes esperábamos en Cristo Bendito sea el nombre del Señor 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 Ahora y por siempre ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Levanta el polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron Pero él le replicó Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!